¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de The Arena y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a jugar unas partiditas con lo que es el señor Russell así es señores, bueno ya sé que no se llama Russell, ya lo sé, pero ¿a poco me van a decir que no se parece al gordito de la película The Up con el señor Fredrickson? ¿A poco no me van a decir que no se parece chicos? La verdad es que se parece al gordito Russell y la verdad es que pasó de ser explorador, pasó a ser astronauta y jugador y héroe de aquí de The Arena pero bueno, en fin, ese no es el punto chicos, la verdad es que así se parece un buen confis, la verdad no me van a dejar mentir pero bueno, la cuestión chicos es de que pues bueno, por fin he podido desbloquear a este héroe, ¿vale? que estamos viendo allí en pantalla nos vamos aquí a lo que es héroe y como siempre en cada videito le vamos a echar un vistazo y pues bueno, le damos aquí información de habilidad y nos dice que tiene ya sea bien lo que es un lanzacohetes dispara un cohete volador a reacción que causa efecto de explosión de área después tenemos lo que es una habilidad que dice modo vuelo que en este caso se lanza a reacción al aire obteniendo un estado de movimiento suspendido este nada más estás digamos en el aire por 4 segundos pero esos 4 segundos confis, puf, nada más se vuelven otro rollo por lo menos ahorita, por lo menos ahorita porque nadie le ha agarrado la maña para poderlo eliminar ya estando en el aire, la verdad hay que ser sinceros pero ya una vez que le agarren la onda chicos, agárrate perro, agárrate porque de nada te va a servir escapar volando y por último tenemos lo que es la habilidad que se llama modo bomba nos dice que Kazama sprintea en dirección a la mira causando daños y derribos en el área y actualizando el tiempo de enfriamiento del modo de vuelo entonces de alguna manera, de alguna manera la verdad es de que está súper genial porque aún así estando en el aire, tú puedes agarrar y sacar lo que es la habilidad para poder ya sea bien eliminar a lo que es el enemigo que ya sea bien que tienes ahí enfrente la verdad es de que está muy chulo confis, está súper divertido y pues bueno, la verdad es de que tenemos del otro lado lo que es el bombardeo orbital que ya sabemos que esto se puede ya sea bien obtener lo que son de cajas de recursos que por cierto si no has visto el video anterior con el héroe de gloria que ya tenemos su segunda habilidad pues bueno, ya sabes, puedes ir a mi canal a echarle un vistazo y si no se me olvida, pues bueno, te lo dejaré ya sea bien aquí en una tarjetita para que lo vayas a ver nos dice que el bombardero orbital genera cañones de riel que se mueven y rastrean automáticamente a los enemigos más cercanos la verdad es de que está súper genial chicos y bueno, pues precisamente para poder obtener lo que es esta otra habilidad necesitamos poner al héroe necesitamos poner a este personaje a nivel 9 muy bien, entonces pues bueno la verdad chicos es de que he estado probando también lo que es este personaje y la verdad es de que está súper buenísimo porque hay un mapa en donde te puedes subir ya sea bien a unas determinadas plataformas la verdad está súper rotísimo porque eso tienen que arreglarlo chicos tienen que arreglar precisamente eso porque pues no puedes subirte a esas plataformas porque si no imagínate estaría súper roto el personaje pero bueno, en fin chicos, para qué tan tabladera mejor vámonos ya a probar unas partiditas a ver qué rollo y a ver qué tal nos va así es de que, hacemos un pequeño corto aquí y nos vemos en un momentito pues bueno chicos, ya estamos dentro de una partidita así es de que, venga, vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partidilla vamos a ver qué tal nos va a ver, lo vemos por acá de este lado vale, perfecto no sé por qué en todos los juegos tengo la maña de andar brincando la verdad, vale uff, madre mía, madre mía es que su cañón Confis en serio que su cañón es otro rollo, eh su cañón es otro rollo Confis la verdad, wey ¡Ah! Desgraciado! uh, no me vas a matar perro órale, órale, órale nah, wey, ese wey me quitó a los dos, wey nah, ma, Confis no puedo creerlo hice toda la chamba, wey salí jodido, wey y encima ese wey me quitó las dos kills, Confis nah, hombre, wey no puedo creerlo ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! órale, perro órale, perro órale, perro fuchi, fuchi ok uy, uy órale 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 vale, parece que hay unos allá abajo todavía pero primero voy a agarrar lo que es la curación vale, ya los eliminaron a los compas de allá abajo lo más seguro es de que suban, ¿no? lo más seguro es que suban, ¿o no? mira, ya ves a ver, órale órale, perro órale, perro órale, perro uy nah, hombre, wey me atoraron entre dos, Confis me atoraron entre dos, señores vale, vale, vale obviamente también depende mucho del mapa donde estés es donde vas a poder volar y poderlo utilizar de una mejor manera porque hay lugares donde de plano pues obviamente no puedes volar ni nada de ese rollo creo que le están dando en su madre a mi compi aquí abajo vale ¿qué se siente, perro? ¿qué se siente, perro? órale jejeje ¿qué se siente, perro? que te agarren entre 30 jejeje entre 30, wey vale, órale, perro órale, perro órale vámonos vámonos uy, 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 uy cuidado, cuidado, cuidado órale, perro órale, mira, ahí está órale jejeje somos la bolitocha humana, perro que somos la bolitocha humana, perro vale, vale no conocen las bolitochas, Confis las bolitochas eran unas pinches bolotas de dulce jejeje eran unas bolas de dulce que vendían aquí en México, señores creo que esa es la parte de allá arriba a ver, vamos para allá arriba porque creo que esa es la parte de allá arriba vale ojo 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 uno uno órale no me lo quitan no no ahí está, tómala vámonos vámonos échate a correr, Rosel échate a correr, Rosel señor Fredrickson vale, 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 vale ok volamos órale órale, órale uy, 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 uy ay, el gigantón ese que casi nos tuerce con Fise vale, vale, vale no hay falla, no hay falla, no hay falla venga, vamos por acá ok antes de que nos traes el wey de atrás aunque buena uy, parece que llevo lag parece que llevo lag con Fise ay, madre mía déjenme arreglar el cable porque no puedo vale, 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 vale a ver, creo que viene por aquí abajo sí, 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 efectivamente órale órale uy, no no puede ser no puede ser confis no puede ser vale, venga no nos no nos desanimemos no nos desanimemos vale, vamos ganando vale, nos quedan 3 kills tenemos habilidad podemos volar con el señor Fredrickson vale, vamos, vamos venga, están ahí arriba ok, veo uno ahí abajo veo uno ahí abajo veo uno aquí eres mío eres mío, papu no nos eliminamos los dos al mismo tiempo no ya, confis quería yo hacer la última kill pero no siempre se puede hacer todo mis queridos confitones la verdad es que está súper divertidísimo confis en serio órale, likes para todos likes para todos por hacer una buena chamba excelente pues bueno, confis vamos a hacer un pequeño corte aquí y nos vemos en una nueva partidita vale, chicos pues ya estamos dentro en otra partidita estamos en lo que es en el modo control vamos a ver qué tal funciona en otro modo de juego y no nada más en el modo de juego de lucha en equipos o team deathmatch así de que pues venga vamos para acá de este lado parece que ya empezamos de una vez vale, volamos claro que sí, baby claro que sí, baby claro que sí, baby tomala bajamos, bajamos porque estamos que muertos vamos a ayudar al compi vamos a ayudar al compi órale, perros uy, me chutea los dos me chutea los dos confis que me he tirado ahí a los dos muy bien el señor Rosé el señor Fredrickson elimine dos hice double kill vale, perfecto vengamos por acá uy, cuidado, cuidado uy, no volamos, volamos volamos, volamos tomala perro hambre no puede ser confis ahora sí me torcieron en el aire señores vale, venga vamos por acá perfecto ya tenemos habilidad señores parece que nuestro compi nos está echando el round ya lo acaban de eliminar y ya nos quitaron precisamente lo que es la zona ya nos la quitaron así de que pues bueno hay que tener un poquito de cuidado volamos 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 y aplicamos habilidad perros toma por lo menos por lo menos me chutea uno confis y atravesó en el camino de la bala la verdad es que ni siquiera le apunté o sea el compa se atravesó y pues ni Pepe le tocó el disparo vale, vamos por acá de este lado vamos a ver si los podemos torcer por acá de este lado chicos venga, vamos que si se puede vale, los estoy viendo los estoy viendo los estoy viendo menditos me que trefes los estoy viendo piches me que trefes ¿dónde estás? ¿dónde están? ¿dónde están? aquí están vale vale aquí está acá está va a salir por acá creo que va a salir por aquí o está aquí escondido si mira está aquí escondido está aquí escondido está aquí escondido ay no puede ser güey esa es habilidad confis como que atraviesa paredes como que atraviesa paredes esa habilidad güey hambre güey que falso güey bueno la verdad es que estaría estaría muy cochino güey la verdad que no atravesara paredes porque hay demasiados obstáculos hay demasiadas coberturas entonces la verdad creo que no creo que si no de alguna manera pues no estaría chido ¿no? que atravesara paredes la neta vale perfecto hay que tener cuidado porque hay que recordar que estos compas hay que recordar que estos compas tienen el autoapuntado así de que pues bueno aunque no hagan el más mínimo esfuerzo de todas maneras te dan así de que uy cuidado uy no le doy no le doy órale perro órale perro órale perro uy no más confis quedé súper tocadísimo uy ahí viene ahí viene ahí viene otro viene otro viene otro viene otro viene otro no compa que como crees toma no voy a dejar que lo capture no en mi turno perro vale venga venga rossel venga tomala señor freddicksen parece que vamos a ganar la partida vale 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 perfecto ok ojo ojo cuidado cuidado uy 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 cuidado que lanza la habilidad mira 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 órale perro no no le atiné a la curación no le atiné a la curación confis maldita sea nos van a quitar la zona y mis compis no hacen nada corran compis señor freddicksen necesitamos de su ayuda vale 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 que lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo volamos disparo vale perfecto hay que capturar hay que capturar hay que capturar vale perfecto ya tenemos la zona de nuevo a ver vamos a ver vamos a ver voy a agarrar la curación venga perfecto hemos ganado la partida chicos señor freddicksen vale like para todos like para todos también para el señor freddicksen para el señor rossel pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar lo que es el videito del día de hoy la verdad es que está súper buenardo lo que es este héroe la verdad este personaje está muy muy bueno está muy divertido y pues bueno la verdad es que si me ha costado si me ha costado un poquito de trabajo poderlo desbloquear sinceramente si me ha costado trabajo desbloquearlo porque es estarle dedicando tiempo al juego para poder empezar a desbloquear pues casi la mayoría de los héroes que por cierto chicos aprovechando ya también he desbloqueado lo que es este héroe vale este héroe ya lo he desbloqueado sabemos que este es un francotirador vale vamos aquí a lo que es info de su habilidad nos dice que tiene eclipse lunar vamos a ver vale todavía tenemos un poquito de tiempo nos dice que puede recargar rifle de francotirador de un solo disparo cuanto más se cargue mayor será el daño después tenemos lo que es el dominio oscuro invoca una nube de humo que oscurece la visión del enemigo y causa daño continuo a los enemigos en el humo obviamente los que estén dentro de lo que es el humo vale y después tenemos lo que son rayos oscuros lanza rayos oscuros para causar daño continuo y convertir porcentualmente ese daño en puntos de vida la verdad es que está súper está súper genial pero cuál es la la complicidad o bueno cuál es cuál es lo complejo de este de este héroe chicos pues bueno resulta que si con este realizas tiros directos a la cabeza los puedes eliminar de un solo tiro y como lo acaba de decir ya sea bien lo que es la habilidad pues bueno tienes que dejar cargar lo que es el arma para que cuando realices lo que es el tiro a la cabeza pues los puedas noquear ya sea bien de una si no dejas cargar el arma al 100% pues solamente les vas a hacer un porcentaje de daño creo que si mal no me equivoco yo ya lo probé y creo que si mal no me equivoco hace como un 60% de daño por ahí así un 60 o 70% de daño si es que no das directo a la cabeza entonces la verdad es de que está muy bueno pero este personaje chicos la verdad es de que ya me gustaría verlo a esas personas habilidosas que realmente saben utilizar este personaje que están súper acostumbrados a jugar en móvil ya me gustaría verlos cómo lo van a utilizar y cómo se va a volver de castroso este personaje pero bueno en fin chicos vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado y que me puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo mientras tanto señores cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team señor prediction y ole confi muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito súper buenardo recomendado obviamente por tu servilleta al chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team vamos a ver